Es mi turno del baño ahora, así que me voy a meter a ducharme, tengo que sacar los lentes primero. Sácame los lentes, ¿no ves que me voy a ver feo con estos lentes tan feos y me van a hacer tira? Tienes que sacármelos desde ahora ya, uno, dos y tres. Listo, ¿me los sacaste? Parece que no me los sacaste, parece que voy a tener que bañarme con estos. Ok, vamos a meternos el agua. Ok, abrámosla. ¡Ay, qué rico el agua! ¡Ay, qué rico el agua! ¡Qué rico el agua! Listo, amigos, ya estoy listo para meterme en la cama y a dormir para ir mañana en el colegio. Quérenme, amigos. Pásame la toalla, pásame ya, pásame ya, es mía. Listo, amigos, estoy listo para meterme en la cama. ¡Chao! Así se tienen que lavar ustedes con el agua calentita. ¡Chao! Que estén bien, los quiero mucho. Suscríbanse en este video y ponganle like y sus comentarios. Si les gusta, sí o no. Y veanlo, está muy bueno.